Para nosotros como emprendedores es un gran apoyo para poder difundir así nuestros productos. Ahora no solamente es Cajamarca, nos pueden ver a nivel nacional a través de las plataformas, ¿no? Es muy bueno que estén apoyando a pequeños emprendimientos. En pandemia hemos crecido y ahora, gracias al gobierno regional, nos podemos expandir con la promoción de mi negocio. Jabonería Gandiz es Cajamarca Innova. Somos de la empresa Lanturio Real y nosotros somos Cajamarca Innova. Sígamos por CRC Digital todos los jueves a partir de las 9 de la mañana.